Recordar la música de la canción Todos con estas palmas Buscaba yo con la noche Y tu perro no me voló Estaba sobrante para mi lado a tu trocada Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo ría Pensé en un beso en tus labios Por si acaso me he venido Si cubrí mi cuerpo pues el alma nos veía ¿Cómo dice? Hoy día es amor, amor, amor Que tiene tu cara He perdido el color, amor, amor Y no dice nada Me dejamos tu piel de norte azul Y no encontramos una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara He perdido el color, amor, amor Y no dice nada Amor, 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 amor Sé que estabas empanada Pero no dijiste nada ¡Vamos, amor, 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 amor Bueno, niña es amor, amor, amor Y no encontramos una mujer como tú Y no encontramos una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Amor, 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 amor Que tiene tu cara Y no encontramos una mujer como tú Y no encontramos una mujer como tú Y no encontramos una mujer como tú Y noatinamente hola ¡Gracias! Gracias por ver el video.